Las que encuentran el balón, Jordi Alba André Gómez devuelve para Jordi Alba, Eder Sarabia pidiendo al equipo que se venga arriba para presionar Para alejar al Barça lo más posible de la zona de peligro, es lógico Para el Barça Se estaba acercando ahora Gerard Piqué en ese parón para dialogar con Valverde Entiendo yo Para ver cómo afrontan esas circunstancias, ese intento de sacar el balón El balón y está siendo más bien una batalla táctica para dificultar al otro equipo Es una batalla táctica para el balón Exacto, pero además a mí el partido me está encantando, es verdad que no ha tenido todavía Prácticamente ocasiones, pero tácticamente es un partido precioso de ver Mira, hay dos para dos, está Messi y Suárez contra dos Béticos Otra cosa, ya tres contra tres, Sergio Roberto con... Con... ¡Gracias! ¡Gracias!